¿Dos mil dólares por ese trabajo? ¿Y si me llegan a perder la mercancía? ¿Se puede formar un problemita? Mígelo nomás, pues, a la noche la mirca del patrón. Compa, ¿de dónde sacó usted este contacto, ah? Esto me huele como a feo, ah. ¡Qué onda, madre! ¡Qué onda, madre! ¡Qué onda, madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Este es sábado a las nueve y pico! ¡Viene aquí en TV Caliente! ¡Ya se acabó, pues!